¡Caro! ¿Y hoy no vas a ir a la universidad? No, mamá. Como ya terminé parciales, me voy a poner a buscar trabajo. Pero entonces deberías revisar los clasificados del periódico en vez de estar ahí en el computador. Pero mamá, si la mejor forma de buscar trabajo hoy en día es hacerlo por Internet. ¿Buscar trabajo por Internet? ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que hoy en día existen varias páginas en Internet especializadas en ayudar a las personas a encontrar trabajo. Sitios como, por ejemplo, elempleo.com, metrabajo.com o computrabajo.com, entre muchos otros. En estos sitios hay varias formas para buscar trabajo. Mira, yo voy a buscar auxiliar administrativo en Bogotá. Si ves, Bami, mira todas estas opciones de trabajo que aparecieron. ¡Qué bueno, hija! ¿Y ahora qué tienes que hacer? Lo primero que tengo que hacer es crear una cuenta con mi información y mis datos de contacto, y luego subir la información de mi hoja de vida. Después de subir toda la información necesaria, hay que hacer clic en el botón que dice Aplicar a esta oferta. Tengo que revisar cada una de las ofertas para ver cuáles son los requisitos, la experiencia que solicitan y escoger las que más se ajusten a mi perfil. ¡Mira, mami! Esta oferta está muy interesante. ¡Voy a hacer la solicitud! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.